Amigos antes de comenzar el vídeo, le mandaré sus respectivos saludos a las personas que comentaron en el vídeo pasado tal y como prometí, bien, saludos a, el coyote, William Llamas, Ian González y a Roddy Kakarun. Y bien, pidan su respectivo saludo acá abajo en los comentarios si es que quieren salir al principio del siguiente vídeo, bueno una vez dicho eso ahora si empecemos el vídeo. Que pedo hijos del nabo, aquí Taco Padre reportándose con otro nuevo vídeo, hoy por fin les traigo nuevamente un top 5 donde mencionaré los coches y tipos de coches que si o si, deberían estar en car parking, ya sea porque representan un tipo o grupo de carros, o simplemente porque son coches muy icónicos que todos consideramos una estupidez que simplemente no estén en el juego, Pero antes de empezar el top, les pido por favor que le den like a este vídeo y se suscriban y también síganme en mis redes sociales se las dejaré abajo en la descripción del vídeo al igual que el link para entrar a mi server de discord, es completamente gratis. Bueno ahora si comencemos el vídeo. Número 5 En el puesto número 5 tenemos un coche demasiado icónico y que definitivamente debe estar si o si, en car parking y hablo nada más y nada menos que de la camioneta Ford F-150 Lightning SVT, Específicamente el modelo de finales de los 90s y principios del 2000, muchos se preguntarán que tiene de especial esta camioneta como para que la agreguen al juego, pues amigos esta era nada más y nada menos que la camioneta que manejaba Brian O'Connor en la primera película de Rápido y Furioso que es la que usa para transportar las piezas para construir al Supra. La verdad no creo que la agreguen al juego teniendo una camioneta como la Ford Raptor, pero bueno. Soñar no cuesta nada. Ford Lightning puesto número 5 Número 4 En el puesto número 4 tenemos un tipo de camionetas que la comunidad lleva tiempo pidiendo, en su mayoría de Latinoamérica y Asia, me refiero al grupo de las mini camionetas, tales como la Chevrolet Tornado o Chevy Pickup, y la Volkswagen Saavedro por mencionar las más conocidas, este tipo de camionetas las vemos en otros juegos que son muy buenos, son coches que tendrían gran potencial dentro del juego, y aparte atraerían a más jugadores fanáticos de este sector de camionetas, este tipo de camionetas de las que hablo solo se refiere a esas camionetas que donde la cabina y la caja están en una sola carrocería, estas camionetas son muy representativas de varias partes de Latinoamérica sobre todo en Brasil, de hecho Car Parking sería de los pocos juegos de su tipo que no tiene este tipo de camionetas, que la verdad si son muy tumiables en estos juegos. Mini Pickups puesto número 4 Número 3 En el puesto número 3 tenemos un coche que se ha pedido a gritos a los desarrolladores, hablo del Mitsubishi Eclipse, esto nuevamente por ser un auto icónico gracias a la película de Rápido y Furioso al ser este el primer coche que tiene Rian en la película, este coche ha sido demasiado pedido por los jugadores a través del server de Discord oficial de Car Parking, que es donde nosotros podemos hacerles peticiones a los creadores del juego, y la verdad cada uno de 10 peticiones son de jugadores pidiendo que metan al Mitsubishi Eclipse al juego, pero aquí hay un dato muy interesante que los más conocedores ya sabrán, y es que el Mitsubishi Eclipse ya estaba en el juego. Si así es, el Mitsubishi Eclipse fue uno de un grupo de 20 autos, que originalmente se encontraban dentro del juego en una versión antigua del juego, probablemente una beta, no estoy muy informado de ese tema la verdad, pero si se sabe que estos autos fueron removidos tiempo después por razones desconocidas, la verdad el Eclipse si es un coche que en lo personal por lo icónico que es para muchos aficionados de los coches, y sería interesante ver de que forma se podría tunear dentro del juego. Mitsubishi Eclipse, puesto número 3. Número 2. En el puesto número 2 se encuentran 3 coches super deportivos demasiado icónicos del siglo XX, y que han sido muy solicitados a los jugadores desde que se creó la comunidad del juego, y la verdad ya se tardaron en agregar, puesto que son coches que de ley están en todo buen juego de carros, siendo car parking nuevamente la excepción aquí. Pero bueno, los coches a los que me refiero son, el Lamborghini Countach que es muy icónico por la serie de Miami Vice, y ser un emblema de los coches super deportivos de finales de los 70s y buena parte de los años 80, el otro coche es el Ferrari F40, siendo este de los coches más famosos en la historia de Ferrari, al ser este el último coche de la marca que fue supervisado por Enzo Ferrari en persona antes de su fallecimiento, y por último el legendario McLaren F1, esto por ser el primer coche de la historia en casi alcanzar los 400 km por hora, rompiendo un récord que duró mucho tiempo sin romperse pero me estoy desviando del tema. Esos 3 coches super deportivos tuvieron un gran impacto en la industria automotriz, y es por eso que deben ser agregados al juego, aparte que son coches muy queridos por muchas personas, les diré mi opinión, si es muy probable que agreguen estos coches al juego, ya que los desarrolladores siempre optan por agregar coches super deportivos o de cierta importancia histórica, más en específico al Ferrari F40, es al que se ve más probable que agreguen porque ya circulan muchos rumores en la comunidad, que es probable que lo agreguen próximamente al juego, Lamborghini Countach, Ferrari F40 y McLaren F1, puesto número 2. Número 1 En el puesto número 1, tenemos un coche que no necesita presentación porque simplemente es el auto más conocido a nivel mundial, y probablemente te subiste a uno alguna vez, y hablo del mítico Volkswagen, que significa auto del pueblo en alemán, el escarabajo, virul, cucaracha, pulguita, fusca o bocho, como lo conozcas en tu país, es el coche más importante del siglo XX y más famoso que jamás haya existido, y también de los que más tiempo se han fabricado, siendo desde los años 30 en el régimen de la Alemania nazi, hasta el año de 2003 en México, donde se fabricó el último bocho de la historia, pero bueno otra vez me estoy desviando del tema, el bocho no es un auto que sea tan pedido por la comunidad, en car parking tanto como los anteriores, pero el top habla de coches que son necesarios en car parking, no coches más pedidos por la comunidad, y por su importancia histórica es que car parking debe agregarlo, aparte de ser un auto leyenda tanto que casi es, cosa en la que car parking vuelve a fallar, este coche si está bien raro que los desarrolladores no lo hayan metido, y deberás que con este si se tardaron, pero es que no mamen, si hasta pixel car lo tiene, pero bueno oremos para que papi casimov, se le hinchen los huevos de agregar el escarabajo en car parking, la verdad una pena que no esté, Volkswagen escarabajo puesto número 1. Bueno en el puesto sorpresa tenemos un coche emblemático de toda Latinoamérica, y que solo los latinos somos los únicos que pedimos que lo agreguen, y si, lo sé, no es un coche con importancia histórica, y mucho menos famoso, al menos a nivel mundial, pero si lo es para nosotros los latinoamericanos, por eso lo pongo aquí, y me refiero al Nissan Sur, B16, Centra Osuni, como lo conozcas, si eres de Latinoamérica seguramente has visto uno, o te has subido a alguno al menos una vez en tu vida, la importancia que tiene este coche para los latinoamericanos es tanta que se volvió básicamente un meme, simplemente épico, las probabilidades de que en algún momento agreguen este coche al juego son increíblemente bajas, más bajas que Baja California, más bajas que un Jetta tuneado, más bajas que el valor del Bolívar, más bajas que el volumen del celular, cuando miras por un bueno se entiende el punto ¿verdad? Esto ya se discutió muchas veces en la comunidad, el Nissan Sur V16, nunca será agregado al juego a no ser, que la comunidad de la TAM nos organicemos y hagamos una petición masiva de forma organizada, o lesionando a los desarrolladores a través de las redes sociales, algo como una junta de firmas y ese tipo de cosas con las que se podría lograr, pero solo si nosotros levantamos la voz, pero yo veo eso muy difícil de momento, pero esperemos se pueda algún día. Y bueno amigos hasta ahí llegó el top, escríbanme en los comentarios que tipo de coches, creen ustedes que sean realmente necesarios que estén en car parking, para poder tener en cuenta en la parte 2 de este top, bueno recuerden suscribirse y dar like si les gustó este video, síganme en mis redes sociales, no quiero ver que pregunten donde pueden jugar conmigo, no me canso de decirles que mis redes sociales, están en la descripción del video, y en el primer comentario de cada video que subo, bueno hasta aquí el video de hoy, mi nombre es Taco Padre y nos vemos la próxima con un video nuevo, adiós.